El Fuego de Fútbol tiene un significado para yo, no nomás porque sí. Eso es un deporte que mejor va a ganar. No sé qué significa, lo único que pasa es que si no le están ganando los jugadores, tienen que defender su country, su nacionalidad. Ese es un trabajo que... Portugal y Berón. La polémica, México, entonces, como comentábamos, el grupo de Inglaterra siempre es uno de los favoritos, sobre todo por las individualidades que tienen. Pero a ver si ahora sí responde a las expectativas de Inglaterra. No, salió. Igual en Inglaterra. Igual en Inglaterra. Vamos a ver si esta estilo hace. Los que inventaron el fútbol. Y ahí nos vamos hasta Anfield. Serio mañana en Liverpool, Inglaterra, donde el regreso de Neymar se dio en un partido de Brasil contra Croacia. Los que hacen... De caballero es una luta fácil. Pero medio así. Este es el ritmo. Oooo ese es el Rymmark. Este otro... entre 3 o sea, Giovanni es el Leymar de México y ya para terminar no, bajo ninguna circunstancia al minuto 93 el primero que ponía el 2x0 ustedes sigan platicando este fue un partido que se dio justamente en el mundial de 2014 2x0 ¿yo puedes comparar a Giovanni con el mortal de Leymar? es una analogía es una analogía, no estoy comparando no engañes a la gente ni le hagas pensar a la gente que yo estoy comparando a Giovanni con Leymar Giovanni es para México lo que Brasil es para Leymar no lo estoy comparando analogía yo estuve comparando esta semana también a Cidán con la tiza Almeida los dos salieron el mismo día cesados, empezaron a Almeida, Cidán ¿no puede llegar? ¿no puede llegar así? señores, no puede ir a ni Cidán, no puede ¿qué les pasa ahora? si no hay dinero para pagar la Cidán 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 se altera, no ha dormido, no ha dormido si tú, sí, es un empaterado oigan, si tú dijo adiós al Real Madrid y se va como un técnico exitosisísimo para mí es muy inteligente para mí es muy inteligente porque quiero que llegaba el momento en que ya que Cidán Ronaldo estaba empezando a venir el declive de un jugador como Cristiano Ronaldo por edad, no por funcionamiento pero después de ganar tres champions en seguida hacía todo lo que viene de regreso claro, lo que pasa es que creo que yo creo que Cidán todavía tenía mucho más para Real Madrid creo que podía comandar esa esa reestructuración del equipo yo no coincido no, está muy bien que no haya ido así y además con la mayor discreción después de ganar la Cidán bueno, para la selección de Francia pero vamos a ver qué es el día no, 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 no la selección de Francia dijo que no ah, bueno, siempre dijo que no después de los seis meses es que Real Madrid eh, gana la Champions pero nunca nunca con Lillán futbolísticamente hablando un equipo con mucha fortuna en, en, en en algunos momentos pero Ben, ganaste Supercopa porque no te digas ganaste tres champions seguida no le hice nadie y la historia de la Champions desde el fin de formando al punto al canso no, 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 no te regas el equipo en el equipo no, 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 no. que tenga No, 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 no me juegues los pies ahí, espérate, porque me la vas a tirar al agua y está bien, muy grosa. Guau, se limpiaron las pies, ¿cómo no las saqué cuando estaba el agua limpia? Pues de todos modos, tú explícanos que el agua se pone limpia. ¿Iban a ver el agua? ¿Quiere así se va a quedar al final, ir a dar? No le muevas, no le muevas, porque me va a tirar el agua ahí del piso. Por favor, por favor, por favor, tú dices. Cuando tu cuerpo quede limpiecito, mijita. ¿No? ¿Por qué me vas a tumbar esto? ¿Otra vez? Ay, espérate, mi pie. Ay, chiquito. Ay, sorry, papito. Pues yo pensaba que era... Ay, papá. ¡Pabrón! ¡Machete todos los kilitos!